Saludos amantes de lo espeluznante y bienvenidos a asustame si puedes Naturaleza espeluznante 10 El tigre siberiano es considerado el felino más grande Pues un macho en estado salvaje puede llegar a medir hasta 3 metros de largo desde la punta hasta la cola Pesan más de 200 kilos Sus garras retráctiles que usan para agarrar a sus presas miden más de 10 centímetros Sus dientes más de 7 centímetros y tienen la capacidad de saltar hasta 7 metros de altura Ahora esto ocurrió en Rusia Nuestro protagonista Vladimir Markov un cazador furtivo de 47 años En una mala jugada con una escopeta Le disparó a uno de estos tigres que consiguió ahuyentar y que solo dejó herido Para después empeorando las cosas robarle parte de su comida Un jabalí Entonces de manera escalofriante en una respuesta impulsiva Como si mezclara estrategia, instinto y venganza Durante los siguientes 3 días el tigre pastió y destruyó sistemáticamente todo lo que tuviera el olor del cazador Y una vez que encontró su cabaña en las últimas 12 horas La bestia pegada a la puerta esperó a que Markov regresara a casa Y cuando su preso finalmente apareció Enfurecido el tigre saltó sobre él Arrastró su cuerpo a los arbustos y se lo comió Más tarde el cadáver del cazador fue encontrado cerca de su cabaña Sin tripas y decapitado En conclusión, si atacas a un tigre siberiano Asegúrate de terminar el trabajo Porque puedes convertirte en su trofeo ¡Gracias!